Mi nombre es Mayra Alejandra Espino García y soy regidora aquí en el Ayuntamiento de Zacatecas por el Partido Revolucionario Institucional. Primero que nada yo creo que se tiene, bueno que hay estereotipos respecto a los regidores. Desde mi punto de vista siempre se ha catalogado a los regidores como que no trabajamos, que solo venimos el día de la sesión y eso algunas veces, que solo venimos a cobrar. No es un estereotipo que se tiene de la ciudadanía acerca de la percepción de los regidores. Yo la verdad difiero en eso. Los regidores en la actualidad ya cambiamos nuestra forma de trabajo. Yo he trabajado en la administración municipal desde el 2013 y créeme que he visto que los regidores han estado trabajando día a día. Los veo aquí en el municipio. Prueba de ello es que aquí estamos nosotros también. No nada más venimos a las sesiones de Cabildo, que es nuestra obligación. Ahorita en el Ayuntamiento de Zacatecas hemos tenido 21 sesiones ordinarias de Cabildo y las extraordinarias. Entonces por ahí también escuchaba que el diputado decía que había municipios que ni siquiera sesionaban una vez por mes, como lo marca la ley orgánica. Nosotros lo hemos hecho sábados, domingos, hemos sesionado. Entonces creo que es una idea errónea. A lo mejor para algunos municipios sí, porque sí hay municipios que realmente los regidores únicamente van a cobrar, no hacen trabajo. El trabajo que yo he desempeñado pues es un trabajo de campo. He estado en constante comunicación con la ciudadanía, porque pues nosotros nos debemos a la ciudadanía, ¿no? Gracias a la gente que confió en mi partido, en el revolucionario institucional. Por eso estoy aquí el día de hoy representándolos como es nuestra obligación, velando que las cosas se hagan bien, verificando los proyectos, los programas, que es lo que yo comentaba, ¿no? Somos como unos diputados locales en el municipio, ¿no? Dentro del municipio, pues porque nos toca aprobar la ley de ingresos, la ley de egresos, los proyectos, y tenemos que estar velando que el recurso que llega al municipio se utilice en lo que verdaderamente es. Claro que sí, mira, lo he hecho como representante de mi partido, como presidenta del Comité Directivo Municipal. No recibo ninguna percepción y he estado trabajando en beneficio de la ciudadanía. Simplemente creo que también es un trabajo, ¿no? Así como el presidente municipal, como la síndica municipal, que son electos mediante el voto, ellos también están recibiendo una percepción. ¿Por qué? Porque están desempeñando algunas actividades como nosotros. Nosotros como regidores tenemos el mismo rango dentro del municipio y ellos también perciben, únicamente nosotros es una dieta, no tenemos ninguna otra percepción, no tenemos seguro social, no tenemos prestaciones. Y la verdad yo creo que para nosotros como mujeres, como madres trabajadoras, te lo digo porque soy madre de familia, pues también es indispensable contar con alguna seguridad social, principalmente por nuestros niños, por el tema de las guarderías, ya que no tenemos acceso a ellas debido a que no contamos con un seguro social. Creo que es una buena iniciativa, ¿no? Pero pues el que es buen juez por su casa empieza, ¿no? ¿Cuántos de los diputados locales no asisten a las sesiones, que no van, han tenido una actividad nula dentro de su participación como legisladores? ¿Cuántos no han regresado a su distrito o que ni siquiera los conocen en el distrito? Yo te puedo decir que he estado recorriendo las calles de Zacatecas del Distrito 1 y del Distrito 2. Conozco mucha gente que se ha acercado conmigo, he ido a las comunidades, he estado en contacto con ellos, entonces la verdad considero que el trabajo que hemos estado realizando, pues no es gratis realmente, o sea, hemos estado ejerciendo el recurso, no contamos con un bono de gestión, como lo cuentan en algunos otros municipios, y pues parte de la dieta se va en eso, ¿no? La gente se quedó acostumbrada a que los regidores contaban con un bono de gestión, entonces diario vienen a solicitarnos apoyo para agua, para luz, para comida, para útiles escolares en esta temporada, para el tema de inscripciones y demás, entonces los apoyos siempre han estado aquí, independientemente si tenemos o no tenemos bono de gestión, entonces creo que deben de valorar bien los pros y los contras, y como te digo, pues el que es buen juez, por su casa empieza, ¿no? Hay que manejarlo también a otros niveles, de igual manera, pues ellos estarían dispuestos a ser diputados honoríficos.